Buenos días, pues es una alegría para nosotros estar empezando este quinto festival carretero, para lo cual pues tenemos muchas actividades a realizar, como se puede ver aquí creo que estamos empezando a ejecutar lo que va a ser donde se va a transmitir la molienda, que es una de las actividades que tenemos a realizar, vamos a tener carreras de cinta, fútbol, vamos a tener actividades como ser con el adulto mayor, carioques, y alegres alboradas también, y por supuesto lo que va a ser el gran, lo que es el recorrido con las carrozas. Es que todavía preparándose en estas actividades, ¿cuándo da inicio lo que es ya la primera actividad del festival carretero? Sí, preparándonos aquí y también agradecerle aquí públicamente a toda la gente que nos ha apoyado grandemente ahorita, la alcaldía, Cristibel, y los muchachos que aquí día a día se esfuerzan por alegrar esta feria que se va haciendo. ¿Cuándo va a dar inicio ya las primeras actividades? Iniciamos el miércoles 16, ahí arranca y a finalizar creo que el sábado, domingo 20, finalizamos lo que es con el fútbol en el estadio. En cuanto a la reina y al mariscal, ¿quiénes están para este año 2016? El mariscal es don Evelio Morán, y la reina es doña Rosa Morataya. Bien, la invitación para todo el municipio de San Francisco del Valle, los alrededores, ya que sabemos que el festival carretero es bastante llamativo. Más que todo sabemos que son las carretas las que prevalecen aquí en el municipio de San Francisco del Valle, realizando esa labor. ¿Verdad? Siempre es por ello que se ha realizado año con año y ya cinco años consecutivos lo de este festival. Sí, de antemano invitar a toda la gente, todos los alrededores donde cubre este digno medio. Invitarlos a este gran evento, que es primeramente Dios, yo creo que va a ser un éxito. Y de antemano también invitar a la fiesta del sábado, ya que va a estar amenizado por el Roble Copaneco, que es un grupo que sabemos que tiene bastante fama a nivel nacional e internacional. Y, pues, con lo que respecta a las carretas, pues, yo creo que de todo se sabe lo que es, lo que representa la carreta. Que cuantas familias, ¿no?, subsistimos de ahí. Es una fuente de trabajo donde, pues, se lucra mucha gente. Y yo creo que, en honor a eso, pues, este fue Narciso el de esta gran idea y yo creo que esto va para adelante. Y, primeramente, Dios, que esto siga más para el futuro, que vaya mejorando, que vaya para bien. Porque lo que representa la carreta, pues, yo creo que en todos los pueblos, todo lo que representa aquí en Honduras, en distintos lugares, pues, yo creo que es lo que son los bueyes, se puede decir que es el brazo derecho de mucha gente. Y, en honor a eso, pues, se celebra este festival aquí.